Los números ordinales, First, que se representa así, Primero, Segundo, Second, Third, Tercero, Tercero, Cuarto, Fourth, Fifth, Six, Seventh, Eight, Eight, Ninth, y ya está. Dicen las decenas, la Y pasa a ser IE, y luego se añade la terminación TH. Por ejemplo, si llega el vigésimo, el número 20 sería 20, cambia I por E, y una TH al final. La Y la cambia por IE, y luego la TH al final. Fácil, ¿no? 10, 11, y... 16, 18, ¿no?